Tu textura sin hila es jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pa' ti te suprim Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un bebé